En vivo en Casa de Gobierno, la reunión entre la Presidenta Cristina Fernández y su par de Perú, Ollanta Humala, todo comenzó este mediodía cuando ingresó el Presidente del Perú a Casa de Gobierno, fue recibido por la Presidenta Cristina Fernández y ambos encabezaron una reunión de trabajo en el despacho presidencial. El objetivo de la visita del Presidente del Perú es la de fortalecer la relación entre ambos países. Allí están firmando acuerdos, tanto en materia educativa como en otras materias. Allí la firma por parte de los ministros que acompañan y que integran el Gabinete Nacional y los ministros que acompañaron en este viaje al Presidente del Perú. Primero entonces la reunión en el despacho presidencial, luego la firma de estos acuerdos entre la Argentina y Perú y posteriormente ambos mandatarios compartirán un almuerzo en el Museo del Bicentenario. Recordemos que la Presidenta Cristina Fernández viaja este viernes a Perú para asistir en la ciudad de Lima a una nueva cumbre de la UNASUR. Allí el diálogo entre la Presidenta Cristina Fernández y el Presidente del Perú, Ollanta Humala, luego de la firma de estos acuerdos con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas naciones. También habrá actividad por parte del Presidente del Perú esta tarde cuando Ollanta Humala se dirija al Congreso Nacional. Hablará ante un plenario de las dos cámaras reunidas en Asamblea Legislativa. Esto está pasando en estos momentos en Casa de Gobierno.